En el interior de una finca de café, aproximadamente a dos kilómetros de la ruta principal que conduce del municipio de Barberena hacia Santa Cruz Naranjo, en jurisdicción de Aldea Las Joyas de Santa Cruz Naranjo, falleció una persona de sexo masculino. Esta presuntamente había intentado liberar a dos jóvenes mujeres quienes eran abusadas sexualmente por dos presuntos violadores. Según la esposa que acompañaba ahora al fallecido, quien fue identificado con el nombre de Jaime Arnulfo Pineda López de 31 años, ellos habían ingresado a dicha finca ya que eran cortadores de café y cuando caminaban por una de las veredas observaron cómo dos jovencitas eran abusadas sexualmente. Fue en ese momento donde, luego de un forcejeo, nunca se imaginaron que estos malhechores se hacían acompañar de otras dos personas, donde le acertaron un disparo con una escopeta en la región del cráneo, quitándole la vida inmediatamente. Fue en ese momento donde las víctimas salieron hacia la ruta principal a pedir auxilio. Autoridades de la Policía Nacional Civil que se hicieron presentes al lugar manifestaron que esta es una banda la cual se ha dedicado al robo y a cometer varios delitos en el sector, pero ya se encuentran en investigación. Fiscales del Ministerio Público que se hicieron presentes a la escena del crimen localizaron, luego de buscar algún tipo de evidencia, un cartucho de escopeta 12 milímetros y luego de embalar y fichar a la persona fallecida, ordenaron que el cuerpo fuera trasladado hacia la morgue de Cuilapa. Las víctimas, quienes fueron abusadas sexualmente, fueron trasladadas hacia la clínica especializada de abuso sexual, que se encuentra en el Hospital Regional de Cuilapa, informa desde Santa Rosa, Cruz Paneado.